Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Donde quiera que estén. La pregunta del programa. Nuestra cuenta de Twitter era arroba el político CDN37 y la mía personal arroba Kat Hernández. Ya vamos a subir el selfie de la noche y probablemente un poco más tarde algo. Vamos a ver si nos queda bien ese intento. El futuro del Partido Reformista Social Cristiano. Eduard, por ejemplo, hablaba de la ley de partidos. Sí, pero yo siento que la ley de partidos todavía está como lejos, ¿no? Además, yo cada día la veo más lejos. Y hay una propuesta del PRD de que primero se apruebe la ley de partidos y luego la ley electoral. O sea, que tampoco está aplazando un poquito. Yo dije que yo cada vez que aquí toque debatir sobre la ley de partidos, yo lo voy a dejar a ustedes que hagan. ¿A qué? Van 20 años. Necesitamos una... ¿A 20? 1997. Presentado por primera vez por el Partido Reformista en 1997. Luego 2002, luego 2005, 2010. Y ahora recientemente. Miren, uno termina así. Como agotado. Como agotado. Pero escuchen, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el futuro del Partido Reformista? Yaxel, no empiecen tú, que me dicen los otros. Sí, sí. Pero Yaxel debe iniciar. ¿Tú crees que Yaxel debe iniciar? Es la canadra del reformismo aquí. Bueno, Yaxel, adelante, adelante. Si me lo permiten los compañeros, como aparentemente me lo han permitido, yo quiero responder a esto. Se pregunta cuál es el futuro del Partido Reformista. Yo quiero primero hablar cuál es el pasado. Y no el pasado que me refería a ese glorioso de realizaciones, sino quizá el pasado reciente, los últimos 20 años del Partido Reformista, en el cual no ha podido, por distintas razones, cumplir el rol que está llamado a llenar dentro de la República Dominicana. Porque precisamente dentro de cualquier sistema democrático hay pensamientos divergentes. Y eso es completamente legítimo. Hay personas que creen ya quizá en un sistema más estatista, un sistema que tire más hacia lo que sería el lado izquierdo del espectro político. Hay sectores que tiran más hacia lo que sería el centro y centro derecha del espectro político. En los últimos torneos electorales, ese último sector del cual estoy hablando, aquel que cree en una soberanía defendida constantemente, quien cree en un sistema de seguridad que verdaderamente proteja a la ciudadanía, que cree en el manejo pulcro del Estado mediante la frugalidad, mediante el ahorro interno y mediante un uso moderado de lo que sería el endeudamiento y el que cree en la protección del medio ambiente, no ha visto una propuesta que verdaderamente le hable a ellos durante los últimos procesos. Y ese es un pasado que debe quedar atrás. Los sectores que no han llegado a poder cumplir el rol que la historia les encomendó, sencillamente se les agradece sus intentos, pero como no lograron cumplirlo, es hora de mirar hacia adelante. Y por eso en el presente, en el día de hoy, hacia este domingo, 17 de septiembre, el Partido Reformista tiene que escoger entre un pasado que quizá no ha sido completamente entendido, pero que sencillamente ya cumplió lo que iba a dar. Y tiene que verdaderamente mirar hacia lo que es no solamente las elecciones del 2020, 2024, 2028, sino en las próximas generaciones de sectores que puedan verdaderamente cumplir ese rol, un rol que la República Dominicana necesita, porque cuando vemos los demás partidos del sistema, son partidos que quizá divergen en lo que sería el estilo, pero en el fondo son lo mismo, en el fondo. Y no lo digo como insulto a los amigos, sino que cuando hablamos del PRD y PLD, por ejemplo, son partidos que tienen incluso el mismo fundador. Cuando hablamos del PRD y PRM, son partidos que siguen el Peñago mismo. Entonces, cuando hablamos también de quizá otros partidos, como sería quizá Alianza País, que quizá un partido que en la forma diverge de lo que es estos otros partidos, también suscribe una tendencia del centroizquierdismo. Entonces, cuando digo que la República Dominicana necesita una alternativa, esa alternativa, el Partido Reformista puede decidir verdaderamente dársela a los dominicanos. Y eso es lo que queremos, ese es el futuro que queremos lograr. Ese no es un futuro que tenemos garantizado, como de ninguna manera nadie puede tener garantizado un futuro, pero es un futuro con el cual, que con nuestro trabajo podemos finalmente lograr, como no lo hemos hecho durante estos años. Yo entiendo, discúlpame, Augusto, yo entiendo que esta situación que se aboca en la actualidad del Partido Reformista es una situación que sucede en cualquier agrupación, en cualquier organización, donde pueden haber dos lideratos, donde puede haber dos cabezas, donde hay dos grupos que no deponen sus actitudes, sus actitudes, donde hay dos tendencias que no deponen sus intereses personales, que tienen un interés primordial, que es tener la presidencia del partido, hacer un asalto a la institucionalidad del partido, un grupo, y otro grupo puede quedarse, otro grupo puede tener la sigla para manejar el partido a sus anchas. Esto es lo que está en contra hoy la sociedad dominicana, esto es lo que la sociedad civil nos reprocha y los políticos, cada vez vamos a elección tras elección, entonces nosotros tenemos situaciones, tenemos situaciones de que no reconocemos, de que no reconocemos de que hay otros aspirantes, tenemos situaciones de que no aceptamos, de que pueden haber personas que difieran de nosotros, tenemos situaciones porque tenemos un discurso de que somos democráticos, pero no aceptamos que haya disidencia interna. Tenemos un discurso de que apoyemos a la juventud, pero a la juventud no le damos uso a ese despacio. Tenemos un discurso de que apoyan a la mujer, pero las mujeres no pertenecen a ningún estamento de dirección dentro del partido. Entonces yo creo que es un momento de que se pase el discurso a los hechos, es un momento de que para este domingo el partido reformista no viva la situación lamentable que vivió el PRD, que es lamentable para el sistema de partidos de la República Dominicana, de que el PRD se haya dividido en dos pedazos, en dos pedazos que hoy tenemos dos partidos mayoritarios, aunque sí al sistema de partidos le conviene, partidos sólidos, partidos fuertes, pero al sistema de partidos no le conviene una división del partido reformista. Si los reformistas no se entienden, entendemos nosotros, aunque tampoco queremos opinar a los asuntos internos y a otras organizaciones políticas, pues entonces se va a producir una división, porque la facción que pierda, que vaya el tribunal superior electoral, no va a reconocer la facción ganadora. Y eso va a resultar en un futuro no muy lejano, en una división inminente. Yaxel dijo algo muy importante que a mí me pareció fundamental. Bueno, el futuro del partido reformista lo conocen los miembros del partido reformista y las decisiones que tomen este domingo. Ahora, de algo muy importante que él habló y que toda la sociedad dominicana y toda la comunidad política debe tomar conciencia sobre eso, es sobre el tema de la ideología y de las posiciones. La democracia, como yo repetí hace un rato, se fundamenta en el debate de ideas y eso es lo que hace viable o no la convivencia en una sociedad. Por eso Venezuela tiene los conflictos que tiene, porque no hay un debate de posiciones, sino un debate de intereses. Por lo tanto, a mí me alegra mucho que la posición de algunos reformistas, distinguidos como nuestro querido compañero aquí, sea el de reformar e innovar en su partido. Y ojalá que ese sea el futuro que le depare y sea el futuro que ellos deciden, el futuro de innovar, de adecuarse a los nuevos tiempos y traer opciones viables para el pueblo dominicano. Bueno, yo quisiera un poquito, en mi intervención, voy a ir quizá contracorriente a lo que aquí se ha planteado. Yo quiero ver el punto desde tres perspectivas. La primera, desde lo que hicieron los partidos tradicionales en el gobierno, en sus orígenes, donde están ahora, donde se encuentran en este momento y qué les depara el futuro. O sea, no quiero enmarcar el tema solamente en el partido reformista, sino en un sistema de partido que ha gobernado la República Dominicana, como muy bien decía Yaxel, el que menos ha gobernado, ha gobernado tres veces. Y es importante ver qué hicieron esos partidos, esos orígenes, o sea, desde el gobierno. Fueron partidos que en el uso del gobierno como tal, en la administración del Estado, utilizaron el populismo. Fueron partidos que no pudieron controlar las ansias de enriquecimiento, no pudieron controlar la corrupción, no pudieron poner freno a la impunidad. Y eso enmarcó lo que fueron las gestiones de los partidos tradicionales en la República Dominicana, llevando sobre todo hacia la población muchas veces un uso abusivo inclusive del poder. ¿Dónde se encuentran ahora esos partidos tradicionales? Esos partidos están navegando en un mar que parece que no tiene rumbo. Se encuentran a veces con vacíos de propuestas, más adentrados en una lucha interna por poder de la estructura solamente, y no en una lucha por propuestas de hacia dónde se le va a dar dirección a la Nación Dominicana. Esas organizaciones se encuentran con carencias de ideas, con carencias de discusiones. Yo permití el turno de cada quien. Yo creo que como respetuosamente... Yo creo que como respetuosamente... Que termine su posición. Yo tengo que hablar de ese país... Si no quieren, no tomo la palabra y les permito que ustedes sigan. Porque yo escuché calmadamente... Yo no voy a terminar de escuchar a Wellington. Entonces yo creo, ¿verdad? Que merezco... Yo creo que no voy a escuchar y les respondamos. Claro. Porque él no interrumpió a ninguno. En un debate se argumenta, se contraargumenta, y tú puedes hacerlo. O sea, yo creo que es lo correcto. Adelante. Entonces, seguía diciendo que el sistema de partidos tradicionales se encuentra en un mar que no tiene un horizonte ahora mismo, donde incluso sin acciones específicas... O sea, estamos con unos partidos tradicionales en la República Dominicana que se han convertido en estructuras meramente electorales. Que se activan más en los tiempos electorales y no tienen en la cotidianidad un trabajo con la gente, con las comunidades, identificando problemas, buscando soluciones, creando, diseñando políticas públicas. ¿Y eso qué va a pasar? Que ese sistema de partidos tradicionales se encamina, como se ha encaminado en otros países, a un colapso. Y, claro, habrá muchos esfuerzos de cada uno de esos partidos. De brincar, de buscar la manera de ponerse otra vez ante los ojos de la gente. Pero la gente ya vivió sus gobiernos. Y la gente sigue viendo las actitudes que tienen de cara al poder. Que no son actitudes de discusiones políticas, sino de discusiones de pastel. ¿Qué me toca? Lo que decía ahorita en la presentación Alia, decía, lo que tienen empleo en el Estado, o sea, todo eso. Yo creo que hay que entrar en un proceso de cambio. Y la República Dominicana se encamina a ese proceso de cambio. Y por eso Alianza País juega el rol que juega el día de hoy. Claro, hemos dicho siempre, refundar la política como una actividad honesta, plural y participativa. Y, claro, contraponernos a ese sistema tradicional de partidos políticos. Ahora bien, se ha hablado en ocasiones de que en el Partido Reformista no hay una diferencia de visiones. Y que al contrario, lo que hay es una competencia o proposiciones específicas. Y todo lo contrario. En el Partido Reformista hay visiones distintas. Hay visiones que creen en una manera de hacer política que quizá es legítima, pero que lo que hace es eliminar la vocación de poder real. Y hay quienes creen en fortalecer una plataforma para de esa manera llegar a implementar lo que son las ideas. Porque, como repito muchas veces en este programa, el poder sin principios es estéril. Eso no da luz a nada. Pero los principios sin el poder son inútiles. Nosotros no queremos ser un partido de eterna oposición. Queremos ser un partido que llegue al gobierno. Tenemos la vocación de poder. Y, lamentablemente, hay otros compatriotas que con todo su derecho entienden que hay una vía más rápida a llegar a él. Y eso nosotros no lo compartimos. Pero lo que queremos es invitarlos a que vayamos de manera conjunta a fortalecer nuestro partido. Y quizá en algunos otros partidos minoritarios se ve lo que pasa en los mayoritarios. Esos pleitos constantes. Y se pudiera ver como algo negativo. Pero yo les voy a decir aquí al pueblo dominicano. Yo prefiero el largo ruido de la disidencia al gran silencio de la imposición. Y, lamentablemente, muchas veces esta disidencia termina creando situaciones lamentables. Pero esa es la democracia. El problema es que no se llega a resolver porque no hay árbitros creíbles. Y eso es lo que queremos recomponer. Y ya para concluir, yo quiero hablarle al pueblo reformista que está viendo este programa, que lo ve constantemente, que me escribe en las redes sociales, que me escribe en WhatsApp, me manda mensajes constantes. Yo quiero decirle algo. Y es compartir una pequeña historia. Generalmente se habla de lo que fue la Catedral de Colonia en Alemania, que duró 300 años en construirse. Hay un relato de cuando se comenzó esa construcción. Y habla de un señor feudal que recorriendo ese territorio le pregunta a uno de los constructores, y usted, ¿qué hace? Este le dice, picando piedras. Le pregunta un segundo, y este le dice, bueno, yo estoy aquí ganándome la vida. Y le pregunta un tercero, ¿y usted qué hace? Yo estoy construyendo la Catedral de Colonia. Puede parecer que durante estos últimos 20 años hemos estado picando piedras, pero con un cambio de actitud finalmente podemos tener esa gran Catedral de Colonia, que será un partido reformista fuerte, coherente, independiente, con vocación de poder. Bueno, sobre lo que dijo Wellington antes, nosotros no podemos, primero, analizar de manera tan superficial, con tanto... Tan somera. Tan somera. Porque, primero, las condiciones del partido reformista en el pasado no son las condiciones del partido reformista ahora. Los actores, aunque algunos fueron del pasado, que no eran tan relevantes, ahora son los actores principales. Entonces, nosotros no podemos dedicarnos a hacer una observación de lo que hizo el partido reformista. Estamos analizando hacia dónde se dirige. Y yo creo que los planteamientos que está haciendo Dexel son unos planteamientos muy viables. Ellos se están abocando a la reconstrucción de lo que ellos quieren que sea su partido. Y eso algo lo hable. Eso algo lo hable. Y yo creo que debe... El pueblo dominicano y el partido reformista y sus militantes deben darse la oportunidad de que ellos se conviertan o no en una opción de un cambio positivo. Porque, así como tú dices que los partidos tradicionales han demostrado de lo que son capaces o no, también yo te podría decir, bueno, pero los partidos que no han tenido la oportunidad de estar en el poder, no sabemos qué podrían hacer. Entonces, así como ustedes quieren la oportunidad de estar en el poder y demostrar los cambios y las reivindicaciones que quieren desarrollar, bueno, los partidos que fueron gobierno y se manejaron en una circunstancia de determinada forma, por las mismas circunstancias históricas que vivieron en la época, y los actores que los dirigieron en ese momento tienen la oportunidad de reinventarse. Como queremos todos los que estamos aquí, de que nuestros partidos se reformen a lo mejor que pueda ser de ellos. Bueno, fíjense una cosa. Definitivamente el panorama para este fin de semana va a ser de dificultad. Va a ser un proceso polémico, un proceso en el que escucharemos voces de lado y lado. Pinta colorado por todas partes. Sí, yo siempre he dicho... Bueno, ojalá que la situación, tal y como lo decía inicialmente, sea de debate de ideas. Yo no veo otra posibilidad que lo que ocurra en el Partido Reformista acuda posteriormente al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral cambió también recientemente. No sé a quién, según el punto de vista donde se vea, se crea que beneficia determinada composición en el Tribunal Superior Electoral. Yo, honestamente, si puedo adelantar alguna posición particular, no conozco personalmente al señor Quique Antún. No puedo dar una reflexión sobre su personalidad, sobre su ideología política, porque yo entiendo que mucho de lo que ha ocurrido con los partidos en general, en República Dominicana y posiblemente también dentro del Partido Reformista, ha sido que durante mucho tiempo se ha desviado el debate ideológico por un debate pragmático, político, partidista de puestos y cargos en el gobierno. Eso ha ocurrido en muchas organizaciones partidarias y hay que hacer un mea culpa. Cuando yo, por ejemplo, escucho a Yatsel, yo veo en su discurso un fuerte componente ideológico, es algo que hay que destacar, es algo que hay que valorar. Así como también he visto esas posiciones ideológicas muy firmes, por ejemplo, con Monchi Pérez cuando viene acá. Ahora, cuando vi hace recientemente al señor Quique Antún, que repito, no lo conozco personalmente, me encantaría entrevistarlo en algún momento, el señor Quique Antún cuando le preguntaron, bueno, ¿qué piensa usted? Porque la facción, ¡Ninguna facción! Le echó un boche a una periodista que a mí no me habló de otra cosa sino de un punto de vista bastante intolerante. Y creo que tal vez, y quiero pensar que fue solamente un momento de ira, ¿no? Un momentico de rabia. Cualquiera lo tiene, ¿verdad? Cualquiera tiene un momentico de eso. ¿Quieren hablar del segundo tema, chicos? Claro que sí. Tenemos segundo tema para esta noche. Esperaremos con buena fe que todo marche positivo este domingo. Ahí estará por cierto el equipo de MSDN. Veremos el lunes aquí en Noticias Entre Políticos un debate, ¿no? Pero seguro que se va a tratar aquí en Noticias Entre Políticos un debate sobre la que pasó el día anterior en el Partido Reformista y también va a servir. Esta va a ser la primera gran prueba de fuego para ese Tribunal Superior Electoral que apenas tiene unos, un mes de conformación, 45 días. Así es. A ver si realmente la decisión que tome, que no va a poder favorecer lamentablemente a los dos sectores por lo menos, quien salga en detrimento de la decisión, acepte y entienda de que fue legal, de que fue un proceso jurídico y que no fue por influencia, de que no fue por acuerdo de aposento y que realmente el Tribunal Electoral le sirve en esta prueba para que la comunidad política dominicana tenga garantías en ese tribunal para uno ir allá a dirimir sus conflictos internos. No hay posibilidad de mediación, ya sé. No hay un Danilo Medina o un Leónel Fernández, hablando del caso, por ejemplo, de Venezuela, que lo ponga, que lo siente, tal vez por separado, tal vez en conjunto. No hay una, no hay un mediador. Las ocasiones que el presidente de la República, no solamente este, pero los dos anteriores se han metido en los pleitos internos de los partidos, lo que han es contribuido con mayor división. Eso lo digo completamente respetuoso, pero lo que iba a decir es que... Pero no necesariamente el presidente. Pero el Fuerito le dio la... Fíjense. No, no, no. Yo digo que también... Pero se metió en la primera del 2003. Los dos lo que han querido hacer es un gobierno de unidad nacional con todos los partidos y que llegue al consenso. Imponiendo directivas en el partido. No, no, no. Han hecho esfuerzos trascendentales para ser gobierno conjunto. Pero se quiere decir muy brevemente. Entonces, que el PLD tenga una vocación de poder y hacer transformaciones y los otros no tengan esa... Vocación de imponer sus directivas funcionales en los partidos. Esa capacidad... Pero déjame terminar porque ahorita casi... tú le vas a hacer lo mismo que me hicieron a Wellington ahorita. Déjame terminar. Vale. Que el PLD tenga la capacidad de llegar a consenso con partidos aliados debería ser un tema meritorio en la democracia. Bueno. Entonces, lo invito a los otros partidos a que desarrollen esa capacidad. Admiro tu manera positiva de verlo. Pero lo que quería decir es que también esta será la primera gran prueba de los partidos mayoritarios en lo que será su renovación. Porque cuando hablamos del PLD, desde el 2001 tienen la misma directiva. Cuando hablamos del PRD, desde el 2009 tienen la misma directiva. ¿Tú tienes un lío en tu partido diante criticando a los otros? No, pero lo que estoy diciendo es que ustedes también deberán ir a un proceso de renovación en algún momento. Y esta es la primera prueba de lo que salga del Partido Reformista. Porque cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Bueno. Pero precisamente, todos los partidos tienen las mismas personas que durante una década y dos décadas han manejado. El Partido Reformista este domingo va a ir hacia su renovación, hacia su relanzamiento. Y desde ahí en adelante esperamos que los partidos hermanos aquí, nuestros amigos, puedan también ir hacia adelante. Porque si sigue las mismas élites políticas manejando lo que es la cosa pública, entonces sencillamente como Einstein estaremos definiendo la locura. Porque haciendo lo mismo no tendremos ningún resultado distinto. Ojo, ya tiene nadie del PRM. Que también hay que decirlo, si no se ponen de acuerdo ni siquiera en las posiciones que tienen que llevar en conjunto para la creación de la ley del partido político, yo no me quiero imaginar. La situación es grave. Entonces los partidos están partidos. Lo cual no es necesariamente negativo, el tema es... No, 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 pero es una realidad. Los partidos están partidos, señores. Y hay que hacer... No estoy diciendo que sea absolutamente negativo. De todas las cosas de inestabilidad se consigue oportunidad. Por lo menos, disculpame. No, todos los partidos están partidos. No, no, disculpame. Disculpame, Rafael. Disculpame por interrumpir. Ok, no, no, porque voy a poner mi idea. En esto que tú dices, Katherine, de que los partidos están partidos con el tema de la ley, por lo menos debemos de saludar. De que cada postura están divididos en dos partes, cada partido. Cada facción está prediciendo el por qué está con la otra parte. Está diciendo, no, yo estoy con el padrón abierto por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Ojalá fueran así todos los debates. No, porque la diferencia de los partidos nunca son, nunca son con ese nivel de idea, con ese nivel de debate. Y hasta el momento, en cada partido se ha respetado que haya una disidencia y haya una diferencia contra el tema. Incluso, a veces, dentro de las mismas facciones... La verdad es que yo te voy a decir que no, porque yo no, tal vez se respeta, ay, yo te respeto. Pero frente a los medios, la posición del partido tal es esta. Entonces, bueno, uno no entiende. Entonces, el partido A-1 y el partido A-B-2, no, hay una posición de partido unificada. Yo entiendo, hay partidos que son más organizados o que tienen... Como el PLD, como el PLD. Son quizás más enfáticos sancionando a quien se sale de la línea. Miren, no, lo que es una realidad es que... Perdón, Augusto, con todos los problemas que ha tenido el PLD, que lo sabemos, son públicos, al final llegan a acuerdos. Sí, la vamos a dar. Al final... Han llegado. ¿Sí? Han llegado. Dio en la clave el amigo aquí. Vamos rapidito a ver la siguiente información, caballeros. La situación de Venezuela, el debate que se ha dado en República Dominicana con el auspicio del presidente de la República, Danilo Medina, de su gobierno, el canciller Miguel Vargas. Hay algunos expertos que creen que puede ser positivo. Son expertos de acá, de República Dominicana. Yo estaba viendo otra información a través de las redes sociales de expertos de lo mismo, pero en Venezuela, que no están tan optimistas. Vean. El potencial acuerdo al que pueden arribar las partes en conflicto permitiría poner cese a la violencia por la existencia de factores que en ocasiones anteriores no han estado presentes. Por ejemplo, la mediación del Estado francés creo que es un paso positivo. También creo que es un paso positivo el hecho de que el secretario general de Naciones Unidas se haya pronunciado al respecto. Y me parece que la Mesa para la Unidad Democrática, esta sombrilla que agrupa a todos los partidos de oposición de Venezuela, haya enviado al señor Julio Borges, que indudablemente es una ficha clave por haber sido el presidente del Congreso, que lamentablemente hoy, luego de la constituyente, pues no está en funciones. Este inicio de conversaciones es positivamente valorado por el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Saludando todos los esfuerzos porque se busque una salida negociada entre todos los sectores que beneficie al pueblo venezolano. Puede llegarse un acuerdo, pero América Latina y el Caribe, fundamentalmente, y el mundo debe estar muy pendiente porque en las elecciones presidenciales, si ellos no salen vencedores, van a seguir con el mismo plan para echar abajo a Maduro. El experto Iván Gatón consideró que aunque es aventurero predecir los resultados del diálogo por la paz, los indicios vislumbran resultados positivos entre ambas partes. La oposición venezolana y el gobierno venezolano, aunque sea, hayan dado un paso de avance con miras a que sus diferencias puedan llevarse a la mesa del diálogo y no tomar la violencia. Son las dos únicas alternativas que tienen dos partes enfrentadas en el poder. Este jueves cesaron las conversaciones hasta el próximo 27 de septiembre para buscar una solución a la crisis política en Venezuela. Francisco Medrano, NCDN Bueno, ahí está el tema de esta noche. La pregunta es si ustedes creen, se me ha perdido, aquí está, que habrá acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición como parte de estos esfuerzos diplomáticos, por decirlo de alguna manera. Aunque, bueno, yo sí creo que parece que son dos gobiernos. Porque yo, que soy demócrata, entiendo que uno llega al poder a través de votos. Y por ejemplo, la Asamblea Nacional Venezolana, el Congreso Venezolano, se eligió con votos. Y este año, primer esfuerzo del Tribunal Supremo de ese país, quitarle todas las funciones a la Asamblea Nacional, lo hizo y eso generó, como saben, un escándalo a nivel internacional. Lo debatimos acá. Después, me dio, le dieron un chancecito, sin embargo, no lo reconocieron, no reconocieron al Congreso. Y posteriormente lo que ocurrió fue que instalaron una Asamblea Constituyente de espalda a lo que la mayoría de los venezolanos habían solicitado. Y entonces también asumieron las competencias de la Asamblea Nacional, o sea, del Congreso de la República de ese país. ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? Yo veo a los expertos de acá, de República Dominicana, muy optimistas. ¿Qué más quisiera yo, como venezolana que soy, que haya una mejoría desde el punto de vista económico, social, en Venezuela? Por supuesto. Ahora, están dadas las condiciones. ¿A quiénes están enviando a dialogar? Señores, están enviando a dialogar a Jorge Rodríguez, quien fue el que organizó la Asamblea Nacional Constituyente. Están enviando a Delcy Rodríguez, que es la presidenta de ese fraude constituyente. Están enviando a Roy Chatterton, que recuerden, yo les voy a buscar, los voy a colocar en las redes. Ese hombre dijo en Televisión Nacional Venezolana, que el chasquido que producía un impacto de bala en el cerebro de un escuálido, porque así llaman los chavistas a los opositores, era eso, era como un chasquido, porque era hueco. ¿Una persona con ese lenguaje, creen ustedes que puede venir a dialogar de paz? ¿A dialogar de amor? Suena un poco extraño, es mi percepción. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que debemos saludar, primero, la posición del gobierno dominicano ante la OEA y los organismos internacionales, de tener una posición mediadora, de tener una posición de diálogo, de promover que esta situación de conflicto en el hermano país, tan lamentable, salga de una manera lo menos traumática posible. Como dice Catherine, la manera en la época moderna de hacer política y de mantener el poder debe ser bajo la legitimidad del pueblo y bajo los votos. Sin duda alguna, el gobierno de Venezuela tiene graves problemas y graves conflictos de gobernabilidad que son incuestionables. Sin embargo, este esfuerzo que se ha hecho aquí en República Dominicana y que ha hecho el gobierno dominicano, creo que puede dar un avance. Y es muy importante que en la región se dé un precedente de lograr una salida pacífica y no pase como pasó en Honduras o en países de la región que han tenido este tipo de conflictos y no han resultado de la mejor manera. Se pudiera dar un avance porque todos los países de la región debemos preocuparnos por la estabilidad misma de los países nuestros, que este tipo de situaciones no lleguen a los niveles de violencia, como ya está, pero ya de una violencia más extrema y no se salga de la manera adecuada y civilizada como debe manejarse la política en estos tiempos. Yo también me sumo esas felicitaciones que se le hace al gobierno dominicano encabezado por el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, de haber logrado esta gesta, por así decir, patriótica e heroica en el nivel internacional de que en República Dominicana haya una apertura a un posible diálogo como fue definido por los sectores opositores de Venezuela cuando llegaron aquí en República Dominicana en esta semana. Porque esto no sería algo en que se va a beneficiar uno o tal grupo. Esto sería algo en que si por lo menos se da la brecha del entendimiento, aunque no se llegue a un acuerdo en un futuro muy cercano, eso es lo que va a beneficiar al hermano país de Venezuela que tanto necesita paz, que tanto necesita comenzar a tener estabilidad independientemente de que sea bajo el mandato de Maduro, bajo el mandato de la oposición, bajo el mandato de un gobierno transitorio. El pueblo venezolano necesita tener paz, el pueblo venezolano necesita tener garantías, necesita tener un sistema de estabilidad que le permita a ellos hasta tener derecho a la comida. Se necesita también... Comida, medicina... Comida, medicina, los asuntos básicos fundamentales que carecen todos los niveles, no importa si es rico o si es pobre en Venezuela. Wellington. Yatsel. Ah, Yatsel. No hay democracia en elecciones, pero la democracia es muchísimo más que las elecciones. Se ha hablado de que este es un gobierno legítimo el que existe actualmente en Venezuela, porque fue precisamente fruto del voto popular, independientemente de las acusaciones, sean válidas o no, de fraude en las elecciones del 2013. Pero la legitimidad no la da un día en las urnas. La legitimidad se mantiene día a día con todos los actos que provienen de un gobierno nacional. Y lamentablemente para ese hermano pueblo de Venezuela, el gobierno actual ha devenido un régimen autoritario completamente al margen de lo que es la propia carta magna que el chavismo llevó a cabo en el año 1999 y que desecha en todo momento para imponerse y aniquilar a un poder legítimo de cualquier Estado democrático como lo es el legislativo. Entonces, yo sí saludo que hayan negociaciones porque la realidad es que si hubiese alguna otra forma de llevar una paz a Venezuela y una paz real, no la paz de los cementerios como tantos jóvenes están encontrando en las protestas, si hubiese cualquier otra forma, quizá no se hubiese llegado a lo que tenemos hoy en día. La paz que se logrará en ese país, que confío que llegará a Venezuela más temprano que tarde, tendrá que inevitablemente venir de un acuerdo con estas autoridades que si bien son ilegítimas, siguen ostentando el poder, siguen siendo quienes están armados y siguen siendo quienes mantienen los recursos. La oposición legítima no tiene ni armas, ni recursos, ni ningún otro tipo de método. Entonces, tienen que llegar a este tipo de acuerdo como se llegó en otros momentos con algunos otros regímenes de la región, como pasó con el dictador Augusto Pinochet, que precisamente mediante una negociación se sometió a un plebiscito, fue derrotado y ya Chile lleva más de 25 años con democracia, como también el entonces dictador Daniel Ortega se sometió a un proceso de elecciones abiertas en 1990 y fue derrotado, como también ha pasado en muchos otros momentos, como pasó en la década de los 80, que todas las dictaduras, una por una, fueron cayendo en América Latina dentro de las reglas que surgieron por un proceso de menos una, esa prisión que tenemos aquí al lado, que es el símbolo de todo lo que representa la arcaica Guerra Fría y que esperamos también encuentre su libertad en cualquier momento. El gran problema es que la asesoría de gobiernos como el de Nicolás Maduro es precisamente de Cuba, no lo estoy inventando yo, o sea, son gobiernos muy amigos, muy vinculados, aparatos de seguridad, sistemas de seguridad médicos, aparatos estatales de seguridad, orientados desde la perspectiva de Cuba, y esto no es un invento, por si alguien del gobierno me está viendo, esto no es un invento mío, yo lo investigué. Funcionarios del gobierno cubano asesoraban al presidente de la República, Hugo Chávez, en asuntos de soberanía nacional, en la oficina de al lado del Palacio de Miraflores. Entonces cuando a mí me hablan de soberanía alimentaria y de todas esas cosas, es que no es el tema... Señores, ¿de quién queremos ser soberanos? ¿Cuáles son los imperios a quienes ustedes no quieren responder? Porque es muy fácil decir, no, no queremos a los gringos y tal, pero ustedes responden a otros imperios. Al imperio ruso, al imperio chino, entonces también, bueno, vamos a emanciparnos, pero de verdad, una soberanía real, que nadie nos esté comprando con billeticos, con papelitos para pagar la deuda y no caer en default. Wellington, de último. Bueno, primero que creo que hay que pensar en el pueblo venezolano. Venezuela como país soberano tiene la responsabilidad de buscar una salida a la situación que está viviendo, pero qué bueno que hay apoyo de otros países que también se prestan para colaborar en el diálogo. Nosotros como organización Alianza País siempre creen en el diálogo como la salida a las situaciones y no en la violencia. Por eso nosotros aplaudimos este diálogo y ojalá que ambas partes puedan ponerse de acuerdo para que a la larga se pueda beneficiar quien debe beneficiarse, que es el pueblo venezolano. Ojalá que sea. Es nuestra esperanza y creemos que sí, que habrá acuerdos. Ponemos nuestra esperanza en que se puedan arribar a acuerdos. Ojalá que sí. Repito, ojalá que sí. Son miles de venezolanos que en este momento están pidiendo. La gente, cuando ustedes leen en las redes, la gente le dice, miren, nosotros lo que necesitamos es comida, nosotros necesitamos soluciones ya, lo que necesitamos es medicina, lo que necesitamos es que la gente deje de morirse por falta de tratamiento para el cáncer. Lo cual no lo reconoce el gobierno, sigue negando lo que eso pasa. Y esa ha sido una de las solicitudes, por cierto, de estas negociaciones. Por ejemplo, que se active un canal humanitario para que lleguen medicinas, para que llegue comida. Bueno, personalmente yo en la Asamblea General de la OEA, frente a los embajadores venezolanos ante la OEA, plantee un canal humanitario y ellos negaron la situación. Y me dijeron que si yo tenía casos que estaban pasando en Venezuela, que se los dejara saber que ellos le iban a hacer llegar la ayuda a esos casos excepcionales. El problema lamentable del gobierno venezolano es que ellos están buscando un diálogo porque se sienten presionados por las sanciones que le podría poner la Unión Europea y la que le impuso Estados Unidos. Así es. Entonces, no es un tema de que se ha dado un diálogo con el interés de llegar a una mediación sincera, porque en ninguna parte del proceso del diálogo ellos han estado dispuestos a ceder. Y entonces, en un diálogo donde tú no tienes la disposición de dar parte de tu poder, no se puede llegar a una negociación. Y es indudable, nadie puede cuestionar que el gobierno de Maduro ha demostrado a parte de incapacidad un gran problema de gobernabilidad, como tú dijiste anteriormente. Lo que han sabido es surfear la ola. Y he hecho los locos, como quien dice, he hecho los locos. ¿Ya tienen cuántos años en el poder? ¿Tres años? Pero yo le dije... ¿Más de tres años? Sí, ¿de tres años? Sí, de Nicolás Maduro. Había gente que no apostaba, ojo, para que ustedes vean cómo es esto, había gente que no apostaba a que el gobierno de Nicolás Maduro se mantuviera ni siquiera seis meses. Y miren, ahí están las cosas. Félix Victorino está listo para el resumen final. Amigos, yo les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado. Esto es un tema que da para de todo, al igual que el del Partido Reformista, pero ya me voy a hablar con Yatsel. Vendrá con buenas noticias la próxima semana. Ojalá. Buenas noches. Buenas noches. Inmenso placer. ¿Cómo estás? Yacer. ¿Sí? ¿Y no Arafat? No, no, mi nombre es hebreo, no Arafat. Quiere decir Dios provee, libro de números. Sí, pero Yacer Arafat no existió. Sí, existió, existió, pero que se escribe distinto. Ah, lo tuyo es cómo. ¿El tuyo? Con Z-E-L. Yatsel, quiere decir Dios provee en el libro de números. Qué lindo. Yacel me dijo que iba a venir siendo secretario general. Lo que yo sé que no le va a proveer el domingo. No, el domingo vamos a ver cómo Dios nos provee con una solución legítima, democrática, beneficiosa para la democracia dominicana a través del Partido Reformista. Eh, Wellington, en buen derecho. Que no soy abogado, Félix, para qué. Soy psicólogo, pero en buen derecho te escucho. Por ejemplo, en un grado de psicología. ¿A quién le corresponde el Partido Reformista? Aquí, pero se me... Juega, de la que ustedes, los guillermistas, no son cobardes. Ustedes no son cobardes ni andan por las ramas. ¿Eh? Ustedes, al pan, pan, al vino, vino. Que a propósito, fue el fiscal que trató de... De interrogar al doctor Baleares, me lo hace enterrar a la presidencia. Mira, quiero venir, ¿eh? Mire, ¿a quién le corresponde el Partido Reformista? Le corresponde a los reformistas. No, no, no. Los reformistas tienen que ponerse de acuerdo y darle una salida. Primero se le pedí que era después a los reformistas de verdad. Uno sabe que este programa se llama Noticias entre Políticos. Obvio, obvio. Haciéndolo, Nora. O sea. Pásenla bien. Muy buenas noches. Chau, chau.